Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ves la biste? La biste es muy contenta. ¡Wow! Yo vi que nuestros hijos vivían en Cunyau. ¿Qué le deberíamos hacer? ¿Qué le deberíamos hacer en serrera? ¡Gaga es un poco de trabajo! ¡Gaga es un poco de trabajo! ¡Gaga es un poco de trabajo! ¡Gracias! 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 Los Al Pacquiao m podrían desaparecer después deb reasonana. ¡Gracias! Se requiere un poco de trabajo, ¡Gracias! ¡Gracias, todos buscores! Se formaron enero de Generation Afiaco y a un paciente distinto. Se tra agent. ya mi padre con importante. ¡Gracias! Hoy nos hanes sonidos y nos hanes y nos hanes. ¿Cuál fue tu de la segunda vez? Yo solo le pedido, y nos hanes y nos hanes. Gracias. 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 Vraiment, nos hanes le damos y nos hanes y nos hanes y nos hanes. Con el corazón de Dios te ha gustado más. Por eso, todos los nos hanes siguen. Todos los que nos hanes siguen, y nos hanes siguen en sus respuestas. Mi padre es una amiga. Por eso, nos hanes siguen a los que nos hanes siguen. Por eso nos hanes siguen. Por eso, nos hanes siguen. Por eso, nos hanes siguen en sus respuestas. Estoy muy contento de vivir en el tiempo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Estoy muy contento de vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre es muy serio y es muy adorado, sinceramente. Así que, como es muy serio, la gente tiene que decirle. La gente tiene que decirle a 4 años y a 4 años. Si la gente tiene que decirle a 4 años, la gente tiene que decirle. Así que la gente tiene que decirle a 4 años. La gente tiene que decirle a 4 años y a 4 años. La gente tiene que decirle a 4 años. Muy bien. Hola. Yo tenia a agradecer todo el personal del Grupo Maxer Curbamba. Empezando con Aline John. M. Samba, nuestro responsable técnico. Y también Latir, como el coordinador del Grupo Maxer Curbamba. Hoy, yo tenia a agradecer toda la equipo. Sin exception, los que están aquí y los que no están aquí. Porque yo sé que ellos tienen compatibilidad. Y veo también, realmente, leur engagement y la déterminación. Como lo han dicho, durante todo el trabajo que hemos hecho juntos, realmente, yo veo en ellos también, su amor, su fidelidad y su engagement. Lo que ha aboutido hoy, esta jornada. Y yo no tengo las palabras para les agradecer 100%, pero yo pienso y pienso para ellos. Para que el buen Dios les pueda acceder lo que ellos necesitan. Y yo no tengo más, pero no tengo más. Me llamo la compañía. Yo pienso y la compañía. Me llamo la compañía, mi llamo. Y yo no tengo más. y en el mesdames. Y de hecho, se han desbordado. Y así, también, se han desbordado en el mesdames. Y así, se han desbordado.